Mi Café Mi Café, Mi Café, ole, ole, ole Nena, échame café Nena, ay, échame café Nena, échame café Que vengo borracho y al amanecer Mi Café, Mi Café, ole, ole, ole 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 Nena, échame café Que vengo borracho y al amanecer Nena, échame café Mi Café, Mi Café, ole, ole, ole Por favor, échame un poco de tu café Por favor, échame el son de ritmo calé Me, 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 I need a Mi Café Ven, me, 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 ai, nena Mi Café Ven, me, me, ai nena Mi Café Mi Café, Mi Café Olé olé olé, mi café, mi café Olé 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 Belle leçon de vie Voilà